Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo las preguntas seleccionadas por todos ustedes de la página oficial de Violeta en Facebook y vamos a tener en exclusiva a Pablo Espinosa y a Jorge Blanco. Ahora sí, estamos con los dos galanes de Violeta. Para toda la gente que está en la página oficial de esta serie de Disney Channel, vamos a empezar con las preguntas, ¿les parece? Mira, una de las preguntas más votadas aquí fue ¿Qué es lo mejor de su personaje? ¿Qué es lo mejor de mi personaje? Sí, yo creo que lo mejor de mi personaje es que le gusta la música como a mí. Así yo puedo seguir haciendo música y cantando y bailando en el set. Ok. Y lo mejor de mi personaje es que le gusta la guitarra como a mí y continuamente está ansioso para aprender cosas nuevas. Pues está bueno que se identifiquen con el personaje. Fue suerte, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, una suerte. Y ya hablando de la música, a los dos les gusta muchísimo la música, también una de las preguntas será ¿Cuál es su canción favorita? Y la gente quiere saber cuál es su canción. Una canción que les guste muchísimo y que la escuchen durante el día. ¿De Violeta o fuera de Violeta? No, 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 de lo que sea. Ah, fuera de Violeta. ¿Tu canción favorita? Pablo, mi canción favorita es... Mi canción papalita es Born and Raised de John Mayer. Ok, fantástico. Yo creo que ahorita, ahorita, ahorita mi canción favorita es... Actual, Payphone de Maroon 5. Muy buena canción. Fantástico, ahí está. ¿Y Born and Raised no te la sabes o qué? No. ¿No quieres cantar un pedacito de la canción? No, Born and Raised. No, ya está. Ahí está, fantástico. Ahora vamos a regresarnos en el tiempo. Nos vamos a meter en una máquina teletransportadora porque la pregunta dice... ¿Cuál es el recuerdo favorito de su infancia? ¿Recuerdan? Recuerdo. Uno que te acuerdas que te haya gustado muchísimo. Uno, no sé si el momento me encantó, pero es un momento muy, muy chistoso el cual me marcó toda la vida. Gracias a ese recuerdo. Ahorita sé que no debo asustar a mi mamá. ¿Por qué? Porque la primera vez de chiquito que se me ocurrió asustar a mi mamá que se me ocurrió llegar en la noche a la cocina y a hacer... ¡Bú! Y me volteé así... ¡Aaah! Y yo así... Terminé yo pálido así de... ¿Se invirtió entonces? Sí, sí, sí. Y el que se asustó fue yo. Entonces yo ya no puedo asustar a mi mamá. Ok, perfecto. ¿Y Pablo? Mi recuerdo de la infancia es uno muy bonito en el que yo me desperté un día. De mi cama salí así y estaban mis padres con una guitarra eléctrica azul, muy bonita, así esperándome. Y me dijeron, es tu cumpleaños, felicidades. Y yo, ah, vale, gracias. Y de repente de ahí hasta hoy he estado con esa guitarra. ¿La primera guitarra? Esa fue mi primera guitarra propia. Y a ti te gusta mucho la música. Entonces, obviamente que te marcó. Eso me marcó la vida. Me marcó la vida. La pregunta que sigue tiene que ver con el tiempo libre. ¿Con quiénes disfrutan su tiempo libre cuando no están haciendo violeta? Wow, yo creo que principalmente me gusta pasar el tiempo libre con mis amigos o con mi familia. O hasta hay momentos en los que a uno le gusta estar un rato solo tocando la guitarra o inspirándote o no sé. Ok. ¿Y Pablo? Con las personas queridas, sí. Con la gente que uno quiere. Fantástico. Bueno, ahí tienen a Jorge, a Pablo. Un gran saludo para todos sus fanáticos que están en la página oficial de Facebook de Violeta. Les mandamos un gran saludo y atención que vamos a tener más respuestas a las preguntas que ustedes hicieron. Así que quédense conectados, compartan este video y un saludo para todos. Chao. Chao.